¡Ahora ya terminé! ¡Me gusta mucho el libro! ¡A mí me trae cinco capítulos! ¿Puedo dejarlo para luego? ¿Qué va a empezar el programa? Voy. Le voy a dejar una señal para no perder dinero. Venga, corre, corre, que empieza la reina de la casa. ¡Hola! ¡Hola a todos, niños y niñas! Estamos aquí en los reyes de la casa, una vez más. Y hoy vamos a compartir una tarde de trabalenguas. ¡Hola! Soy Mariquita y he venido a compartir con ustedes un ratito de fantasía con cuentos, poesías y canciones para alegrar los corazones en esta bonita tarde. ¡Ay no! ¡Ese no era! ¿Les cuento? La tengo. ¡Oh! Mi gran pez. Para eso, me voy a poner mi sombrero de pez. Y mi primer trabalenguas dice así. Yo tengo un pez, ético, perético, perimplético, peludo, pelado, perimpimplado. Que estuvo un pececito, ético, perético, perimpimplético, peludo, pelado, perimpimplado. Si el pez hubiera sido, ético, perético, perimpimplético, peludo, pelado, perimpimplado. El pececito no sería, ético, perético, perimpimplético, peludo, pelado, perimpimplado. ¡Uy! Ahora vamos a hacer un juego. Van a repetir allí en sus casas todo lo que yo digo bien fuerte, ¿sí? A ver, una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Apostaron la manera de meterse en un zapato de tacón alto en una noche de verano. ¡Ja, ja, ja! ¿Se animaron? ¡Muy bien! Bueno, y ahora a ver qué tengo por aquí para seguir con mi tarde en el trabalenguas. Mi amiga, la patinadora. Oh, a ella le encanta hacer mucho deporte. Me imagino que ustedes también, ¿verdad? Así estamos muy sanos y muy fuertes. ¿Saben cómo se llama? María Chusena. María Chusena su choza techaba y un techador que por allí pasaba le dijo María Chusena, ¿tú te echas tu choza o te echas la jena? No te echo mi choza ni te echo la jena, yo te echo la choza de María Chusena. ¡Uy! Qué trabalenguas, ¿verdad? ¿Saben lo que son trabalenguas? Un trabalenguas es una frase o muchas palabras que son parecidas, suenan parecidas y hay que decir, ah, bien rápido, bien rápido, bien rápido y no equivocarse. Digo, no equivocarse. No se les tiene que trabar la luenga. Digo, la lengua cuando lo dicen. ¡Uy! ¿Cómo estoy? A ver si me sale. Ella es Silvina, la bailarina. Claro, también es muy deportista. De vueltos y vueltas sin parar. Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto, mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no le gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. Lo decimos más rápido Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto Mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto Mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto Ay, hay que decirlo sin que se trabe la luenda Ni con la lengua Bueno, entonces ahora Hacemos otro juego Y de nuevo repiten lo que yo digo Ay, vino mi amigo El tomate Otro día les voy a enseñar mi poesía Y mató un tomate, que es muy divertida Bueno, ahora repitan conmigo Todo lo que voy a decir Un tomate Dos tomates Tres tomates Y una zanahoria Se encontraron En un plato Y dijeron Ahora mismo nos van a comer Y no podremos jugar ni un rato Ay, como les está saliendo Ay, como les está saliendo Viene mi amigo el bebé Está siempre con su chupete Ay, cuando se le cae Se pone a llorar No, 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 no Póntelo Tranquilito ¿Qué les tienes que enseñar a los niños? La poesía El trabalenguas con tu nombre ¿Saben cómo se llama? Paco, peco, poco, pico ¿Ahora quién puede repetirlo? Paco, peco, poco, pico ¿Te animas a decirles el trabalenguas? Sin llegar Te quito el chupete despacito A ver, vamos a probar Paco, peco, poco, pico Insultaba como un loco A su tío Federico Y su tío le decía Paco, peco, poco, 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 pico ¡Ay, hiciste trampa! ¿Puedes decirnos otro más? Otro trabalenguas más Sin llorar El trabalenguas de los cuentos Que a mí me encanta ¿Vale? Cuando cuentes cuentos Cuenta cuántos cuentos cuentas Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas Nunca sabrás cuántos cuentos has contado ¡Muy bien! Y sin llorar ¡Waah! Hizo trampa de nuevo Poco, pico, poco, pico A ver, ¿qué más tengo por aquí? Mmm Mi amigo Felipe Es un poco peleador Su trabalenguas Dice así Me han dicho que tú has dicho Un dicho que yo he dicho Ese dicho está mal dicho Pues si yo lo hubiera dicho Estaría mejor dicho Que el dicho que a mí me han dicho Que tú has dicho Que yo he dicho ¡Ay, bueno, Felipe! ¡Mmm! Y aquí tengo A mi perrito No, es una perrita ¡Ay, qué bonita! Otro día le voy a aprender una canción De la pulga aventurera Que se subía arriba de la puerrita Parra tenía una perra Guerra tenía una parra Pero la perra de parra Rompió la parra de guerra Oye, compadre, guerra ¿Por qué pega con la porra a la perra? Si la perra de parra No hubiera roto la parra de guerra Yo lo estaría pegando con la porra a la perra ¡Ay, pobrecita! Y ahora ¡Mmm! Vienen a visitarnos El príncipe y la princesa ¡Qué bonita con su pelo rubio! ¡Ah! Se peina Se peina, se peina Y quiere ser reina Ella es La princesita Emilita Y tenemos aquí Al príncipe celeste Y como no podía ser de otra manera Nos van a decir Un trabalenguas De enamorados No me mires que nos miran Nos miran que nos miramos Miremos que no nos miren Y cuando no nos miren Nos miraremos Porque si nos miran que nos miramos Descubrir pueden que nos amamos Y el último En este trabalenguas Tengo A Tommy Es muy travieso Y a Juaní Tommy y Juanita Nos van a regalar un trabalenguas Muy cortito ¿Qué dice? ¡Ah, sí! ¿Cómo quieres que te quieras Si el que quiero que me quiera No me quiere Como quiero que me quiera Abrelo rápido ¿Cómo quieres que te quieras Si el que quiero que me quiera No me quiere Como quiero que me quiera Muy bien Nos despedimos Con este último Trabalenguas Y nos vemos Muy prontito Con mi besito volador ¡Hasta muy pronto! ¡Hasta muy pronto! Hola, somos Aroa, Irene, Daniela, Valeria, Valeria Travez y Marta Este año no hemos podido celebrar carnavales Pero lo hemos celebrado en la Academia Hemos preparado un baile muy, muy chulo Y por eso venimos disfrazadas Y somos de la Academia de Alba Donoso ¡Feliz carnaval! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval! Y humo, más humo, más humo, y más pura, y cemento, y el hombre más frío Vámonos, 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 vámonos a San Juan de Dios Vámonos, 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 vámonos a San Juan de Dios Yo quisiera ser ministro, pa' Guillermo, pa' Panamá, y Guillermo, pa' Panamá Como dos ministros que son, y los que me gustan mangas Lo que me gustan mangas, y me gustan las perlas, el ven y de calle Y ya no lo bato, y esto es lo que hay Qué bueno flamenco, qué tierra bendita, y a mí la bahía sentío Me quita como ruedano, soy el primer fan De su canto, de su baile, de su dirty drum Vámonos, vámonos, vámonos a San Juan de Dios Vámonos, 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 vámonos a San Juan de Dios Me gustan las perlas, el ven y de calle Y ya no lo bato, y esto es lo que hay Qué bueno flamenco, qué tierra bendita, y a mí la bahía sentío Vámonos, 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 vámonos a San Juan de Dios Vámonos, 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 vámonos a San Juan de Dios Vámonos, 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 vámonos a San Juan de Dios Diego mío, ¿qué hacés tú porcair? ¿Qué voy a hacer? Pimuselo buscando a tu Juan Con mi Juan es a budejanao, metido en su casa y no quiere salir Porque con los papeles de Panamá, más de uno está asustado a perdido Porque sale un trajón, pero sin apellido Pero vamos, que mi amigo Juan no es sospechoso Porque si fuera él, estaría un montón de nerviosos Vámonos, vámonos, que vámonos para San Juan de Dios Vámonos, 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 vámonos para San Juan de Dios La vela siempre me cae, me llano, lo qato y eso es lo que hay Que bueno flamenco, que tierra bendita y a puta pa ir, no es como el genio pepita La vela siempre me cae, me llano, lo qato y eso es lo que hay Y es mentira, mis sanos lobatos, esto es lo que hay Qué bueno flamenco, qué tierra mentira Y a mí la paz y el sentido me quitaba Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Feliz Navidad! 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 ¡Vamos a la llave! ¡Vamos! 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 Bueno, chica! Bueno, y lo más importante es que no es, no es un objeto, es un ser vivo, no es algo que se pueda entender ni apagar, entonces hay que darle mucho cariño y hay que jugar con ella. Bueno, espero que disfrutéis mucho con vuestras mascotas, igual que lo hago yo. ¡Jo! ¡Qué bien se lo pasaron a los niños del programa! ¡Ya lo sé! ¡Y al menos quiero ir a la tele! ¡Yo también! ¡Oye! ¡Podemos ir las dos juntas! ¡Vale! ¡Vamos a activar el programa! ¡Vale! ¡Pero hoy es viernes! ¡Ya lo sé! ¡El lunes también empiezan los reyes de la casa! ¡Ya bueno! ¡Adiós!